12 de noviembre, son cerca las 4 y 20 de la tarde, estamos sobre el arroyo seco, agua de las avispas, de seco no tiene nada, pero bueno, este es un evento aluvional, después de la precipitación caída sobre la cuenca del arroyo de las avispas. Miren lo grande, la magnitud y la cantidad de agua que trae, agua, barro, ramas, animales, esa es la ruta que iría hacia Tupungato o está totalmente cortada. Bueno, realmente impresionante. Se escuchan las piedras abajo, roca mejor dicho. Acá parado sobre la ruta 84, ruta provincial 84, vemos el agua del arroyo seco, insisto, las avispas, y del otro lado parte del trayecto de la ruta, pero bueno, ya no está. El camión del otro lado está haciendo maniobras para volverse por Tupungato. Importantísimo el evento de esta mañana, de esta tarde.